¡Suscríbete al canal! Y se enseñó y él me pasó la receta a mí. Yo he probado los picantes que hacen por aquí de venta y no se compara con él. Este tiene 12 olores, peces son 12, porque así le enseñó el señor. ¿Desde los cuántos años aprendió usted a hacerlo? No, hace 15 años, apenas hace 15 años que me enseñaron. O sea, yo ya no podía trabajar. Y me dijo mi puñado, ya no puedes trabajar, enséñate. Y ya hicimos una vez, lo probó y dijo, le falta algo. Y ya vimos que faltaba, hasta que ya le dio el buen visto. Dijo, ahora sí, ya dedícate a hacerlo. Y dijo, yo ya no puedo, mis manos ya no me ayudan. Mi mente se me está yendo y falleció allí conmigo. Era un soltero, mi hermano y mi esposa. Y me sirvió mucho lo que él me ayudó. Pues ahorita tengo entregos en cremerías y tajerías. Tengo entregos todos los días. Ya se no vendo por aquí en los pasillos caminando. Recojo lo de los entregos y ya salió algo. Pero ya vendiendo para acá, pues, sale más y me ayuda mucho. ¿Qué sientes ser de los pocos o casi el único que hace este picante? No, pues, mucha satisfacción. Y agradecerle a Dios, pues, que me ha dado este don, ¿verdad? Pero no hay una gente que no me diga que está muy buena. Muy sabrosa. Lo han probado en frijoles fritos. En un huevito frito, no nomás en la birria. En un pescado, en un pollito, en un vinté. Y no nomás hago de esto en chiloso, también hago adobo para adobar. ¿Este para qué es? Este es para adobar. Este es de otro chile. Se llama chile guajillo o chile largo. Y este no enchila, da colón y lleva todas las especies que lleva el otro. Las lleva este. ¿Para los tacos al pastor? Tacos al pastor. Con este adobo en la longaniza. ¡Oh, pues, muy bueno! Está muy bien de frijoles. Le ponen un chorro de esto y hágale cuenta que les molió la longaniza. A ver, permítame. Ahí voy, permítame. Hágale cuenta que les molió un trozo a la longaniza. ¿Ah, sí huele bien sabroso? Que hacen ricos, muy sabrosos. No, pues, qué bueno. Y esto está en chiloso. Y la misma birria en crudo, la embarran con este y la ponen a cocer. Ah, entonces coman la carnita y adobar y reposar y va para adentro. Es que no dejen y si yo falto, pues, dejarle a alguien la herencia de esto que no se acabe. Sí, los arhuayos tienen fama para buenos moles. Somos muy chileros aquí.